proyecto que están mencionando por todos lados crecimiento del 2003 mil hasta seis mil por ciento de qué se trata blog top y hay que podemos esperar para los años que vienen acompáñame en este vídeo bienvenidos una vez más mi nombre es nacho vertel esto es en inversiones recordad que estando suscritos a este canal al segundo canal en el canal de telegram dándole un like y comentario este vídeo está participando por un sorteo actualmente de 30 dólares así que no deje pasar la chance de llenar de comentarios este vídeo y desde ya te agradezco no hace falta ser el mayor conocedor del tema para darnos cuenta que la industria de las cripto monedas está teniendo un crecimiento impresionante en 2021 lo hemos podido ver muy claro se ha adoptado mucho más se está incluyendo cada vez más no sólo a inversores mayoristas sino a minoristas y las personas cada vez empiezan a poner una parte de sus ahorros en cripto monedas en pocas palabras a perderle el miedo si hablamos de cifras los usuarios de cripto monedas a lo largo del mundo en 2021 llegaron a más de 300 millones y ya son más de 20.000 empresas las que aceptan pagos con cripto monedas entonces imagínense lo que se espera para los próximos años porque les menciono esto te preguntarás porque se espera que el metaverso los nft la realidad virtual sea una industria que también crezca y siga ese mismo ejemplo siga esa misma línea y que para 2025 tenga una valoración de más de 800 mil millones de dólares algo impresionante unos números impresionantes que si no llega a eso va a ser un poquito menos pero aún así va a ser asombroso entonces nosotros estamos tratando de encontrar los mejores proyectos yo me voy a la tarea de intentar buscar lo mejor para traerlo al canal y que de ahí en más vos decidas qué hacer pero vas a poder ser de los primeros en aprovechar este tipo de oportunidades por lo menos vamos siendo los primeros en adentrarnos en esto y conocerlo por eso es importante que esté suscrito al canal hoy vamos a hablar de blog top ya y para empezar con el pie derecho es clave que hayas entendido lo que es el metaverso ya sea con vídeos anteriores de este canal o con otros canales que puedes estar siguiendo capaz que ya conoces el término sino muy fácil es el puente la conexión entre el mundo físico el mundo real y lo virtual es decir que millones de personas vamos a interactuar haciendo de manera virtual cosas que quizás son muy cotidianas en la vida real por ejemplo comprar un bien inmueble y colocar publicidad bueno eso es algo que lo hacemos en la vida real y lo vamos a poder hacer también en la vida virtual en grandes rasgos eso sería un metaverso y una vez entendido ya vas a entender muy fácil que es blog top ya ellos se definen como el hogar de las criptomonedas y es que es un rascacielos de 21 niveles 21 bloques 21 pisos esas son las tres formas más comunes que vas a escuchar la definición y en cada piso de estos o el total mejor dicho de 21 pisos hace referencia a los 21 millones de bitcoin que se espera que existan entonces es importante que entiendas a cada nivel de estos como un bloque inmobiliario bloques donde se va a permitir a los usuarios obtener ingresos pasivos por ejemplo alquilando tu lugar o comprando el fetes comprando espacios que los puede usar para publicidad para venderlo como una propiedad para hacer uso de juegos play to earn para crear redes educarte aprender sobre cripto monedas verás que un poquito te mencionó un montón de opciones y ves por eso que ellos se presentan como el hogar de las cripto monedas que vas a poder hacer dentro de blog top ya bueno aprender ganar jugar y crear te los va a ir explicando un poco a medida que lo vamos a ver en la página porque acá hay una sección específica para explicarte cada uno de estos principios el primero es aprender porque van a hacer que tengas al alcance de la mano información sobre cripto monedas ya lo vamos a desarrollar un poquito más pero de personas influyentes de primera mano vas a poder obtener información valiosísima sobre el mundo de las cripto monedas y ser de los primeros informados y conocedores del tema después en ganar vas a tener múltiples fuentes de ingresos por ejemplo ganancias pasivas a través de publicidad ganancias por compra y venta por comercio en pocas palabras y todas las posibilidades que se vayan viendo a medida que se va desarrollando el juego después tenemos jugar vamos a tener dentro de blog top ya la posibilidad de hacer uso de hasta 20 juegos de un jugador y multijugador play to earn es decir que vamos a poder ser recompensados con blog el token nativo de la plataforma y eso intercambiarlo por dinero y después tenemos a crear que como vemos en los casos de metaverso vos puedes llevar la imaginación a donde quieras y puedes personalizar puedes crear escenografías particulares que sean sólo tuyas y que nadie más las replique porque son específicamente tuyas de las cosas que te gusten de lo que quieras hacer de cómo dibujar por ejemplo por decirte crear un escenario puedes crear obras de arte siguiendo el mismo ejemplo vas a poder participar en eventos ya sea cualquier tipo de evento o directamente para presentar lo que has creado entonces por eso les digo que con volar la imaginación prácticamente todo se puede hacer otra pregunta interesante que quiero contestar es que hay en los pisos o sea es lo mismo el piso 2 que el piso 20 ahí sirven para lo mismo bueno varían varias cosas por ejemplo una de ellas es las personas que habita en cada piso su nivel de influencia es su nivel en el juego su nivel de inversión un montón de cosas pero arranquemos por el piso 1 que es donde vamos a ingresar cuando nosotros tenemos la cuenta y es donde más actividad va a haber porque es donde mayor cantidad de usuarios hay se va a basar principalmente en la educación vas a tener soporte vas a tener ayuda información sobre escrito maneras y hasta una agenda con eventos me voy a ir acá donde hay una imagen muy clara una agenda con eventos de personas influyentes que van a dar charlas sobre el tema y hasta puedes ganar recompensas por asistir a esos eventos por ejemplo acá dice charlate a las 10 am utc en el auditorio level 6 que podemos deducir que en el piso 6 funciona el auditorio donde van a ver presentaciones interactivas de personas muy conocedoras muy influyentes en la industria y que vas a poder ganar poderosa información de esas charlas en el 6 entonces el auditorio y si vimos el piso 1 vámonos al 21 que va a ser un lujoso ático con todos los lujos que te puedas imaginar pero dedicado a los que venimos mencionando de los juegos play to con hasta 20 juegos en los que vamos a interactuar con otros jugadores y ganar blog como recompensa tanto que hablamos del blog vamos a esa sección a la utilidad de este token que como verás es el token nativo de la plataforma lo vas a necesitar para comprar alquilar cualquier propiedad inmobiliaria dentro del juego también para comprar en el mercado en el marketplace de nfts te va a ayudar también a acceder a eventos exclusivos a preventas y se está trabajando en la introducción de un token de gobernanza el blog que te a los poseedores les va a dar la chance de apoyar el proyecto o de aportar sus ideas también como en el caso de otros proyectos la posibilidad de hacer staking con el token y ganar importantes rendimientos con eso como se compra este token la primera oportunidad de inversión fue en octubre se lanzó en cuatro plataformas por ejemplo cuando se sumó a q coin tuvo en pocas horas un incremento de un seis mil por ciento eso es la que les decía en la introducción también en gate punto y o lo puedes adquirir pero te tenés que mandar en ambos casos desde un exchange donde tengas dólar tether te lo mandas a estos otros a gate punto y oa q coin oa los que en un futuro la listen y lo intercambiaste vas a comercio a mercado a trading como lo diga la plataforma que vas a usar y ahí te va a surgir el gráfico donde vas a poder intercambiar toda la teter por blog si ya sos usuario de este tipo de cosas lo vas a entender facilísimo porque son ya es algo a lo que estamos muy acostumbrados de mandar intercambiar etcétera si no lo puedes ir dejando los comentarios por si necesitas un vídeo específico para eso ya vimos la utilidad del token vamos a los partners ben lee en su polygon y socio partners muy poderosos seguro que el que conoces es polygon porque está desarrollado en esa red intentando una velocidad de transacción una escalabilidad una estabilidad muy grande y que vos ni tengas que pensar si estás en la red de vaina si estás en la red de que no sé algo ni en lo que tengas que pensar de lo eficiente es que debería hacer el trabajo de la red sobre el metaverso de blog topia y que todo funcione a las mil maravillas inversores el inversor principal es animó cabrán que ya lo hemos visto en juegos en metaversos así que no nos verá animó cabrán por lo menos para mí no es algo que no conozco sino que se está sumando a varios proyectos se invierte en lo que considera de mayor potencial así que es bueno tenerla acá después hay varios más y ya pasamos al equipo el equipo con el seo y cofundador los directores pasos para entrar como tiene que hacer bueno en el caso de que te hayas decidido como te digo siempre realizar una buena investigación y que quieras formar parte del proyecto vamos a tener tres términos que vamos a volver acá porque están acá en la misma página blog re blog y ad blog blog ya lo hemos desarrollado es el token nativo de blog topia entonces no tiene sentido seguir redundando en eso re blog vas va a ser el término que haga referencia a la compra a la venta al alquiler de bienes inmuebles y acá vos puedes usarla alquilarla para ingresos pasivos o puedes especular como en la vida real esta propiedad creo yo que en dos años va a valer muchísimo más y te la dejas y luego la vende eso mientras la vas utilizando para generar ingresos acá el riesgo de las criptomonedas por supuesto mucho mayor si yo compro un bien inmueble en la vida real difícilmente se deprecie con los años y acá puede pasar si al proyecto no le va también o sea los usuarios no les interesa por el contrario puede valer muchísimo más que en la vida real si el proyecto tiene el auge que se espera que tenga y ad blog es el término que hace referencia a la toda la publicidad que vos vas a ver en blog topia ya sea la que vos mismo coloques o la que otras marcas estén colocando cada vez que ves un anuncio eso en la página se conoce como ad blog o bloque publicitario esta parte de la colocación de publicidad me parece muy bueno para la economía del juego y bueno además de conocer eso los pasos para entrar lo primero es crear una cartera de blog topia es tu pasaporte lo que te va a servir para ingresar y para almacenar la cantidad de tokens un blog que tengas con un correo o tu red social de preferencia ya estás dentro así que es hiper sencillo la creación de la cuenta y después ya en el segundo paso creas el avatar poniéndole un nombre personalizando lo y después por supuesto lo puedes personalizar mucho más adquiriendo artículos exclusivos en el marketplace por ejemplo así que puede tener tu avatar totalmente personalizado ya los pasos que vienen después requieren que hayas adquirido blog por eso te mencioné estos tres términos y te hice un resumen de cómo lo adquirí que lo vuelvo a repetir por las dudas necesitas enviarte fijarte primero aunque exchange está listado yo te hablé de cupón y de gate punto yo entonces te mandas desde otro lugar dólar tether a no ser que uses cupón ya tenerlo dólar tether ahí bueno perfecto agarras te vas a trading a comercio y intercambias tu dólar tether por blog así que es muy sencillo es como si comprarás qué sé yo de ter y un bitcoin estás comprando otro token aparte es muy sencillo así que creo que no vas a tener dificultad para hacerlo voy a revisar la página porque creo que en bueno al roadmap va quiere estar en playstation por ejemplo y el roadmap no nos habla mucho en los próximos años pero si nos habla de lo que han creado hasta ahora y eso sí lo han cumplido y por supuesto yo en la descripción te dejo la página oficial para que no entres en ninguna página falsa y las redes sociales te voy a dejar el light paper que también lo puedes ver acá en la misma página y muy atentos al twitter no sé si lo habré dicho en el momento en algún momento del vídeo pero el twitter es clave es fundamental para mantenerte informado hasta incluso por ejemplo si lo listan en un exchange nuevo lo vas a ver ahí en twitter hasta aquí ha sido el vídeo espero que lo haya disfrutado que te haya servido que puedas realizar tu investigación sobre el proyecto mi nombre es nacho hertero esto es nm inversiones feliz fin de año para todos desde ya se vienen muchas novedades queremos empezar a trabajar firme en el segundo canal también así que espero que te haya servido este vídeo y espero desde tu comentario gracias por participar gracias por este año lindo que hemos tenido y cualquier duda la puedes dejar en la caja de los comentarios asegúrate también de estar en el canal de telegram yo te espero en el próximo vídeo con un nuevo método para generar ingresos no 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 no